En el universo de las grandes estrellas de nuestro folclor Nace solo una voz Es el veneno de los Andes Directamente desde la bella esperanza de los Andes Cuenta, en el barco musical, los niños del Perú Por tu carita bonita En estos ojitos negros Te miras quejando perdido, sufriendo por tu cariño Te miras quejando perdido, llorando por tu emoción Que me hayas hecho mujer Ven para quererte así Que siempre trato de olvidarte Que pero más te recuerdo Que siempre trato de alejarme Que más y más te extraño Para ti, Rolando Achaca Y nos vamos a Pujalpa ¿Y dónde están las chicas bonitas de Wanda? Por tu carita bonita En estos ojitos negros Te miras quejando perdido, sufriendo por tu cariño Te miras quejando perdido, llorando por tu hermosura Que me hayas hecho mujer Para quererte así Que siempre trato de olvidarte Que pero más te recuerdo Que siempre trato de alejarme Que más y más te extraño Que no importa Aunque no me quieras Que no importa Aunque no me ames Te trataré Olvidarte mujer En las cantinas Según no te olvidaré ¡La lucha, la lucha! Que no importa Aunque no me quieras Que no importa Aunque no me ames Te trataré Olvidarte mujer En las cantinas Según no te olvidaré Para qué sufrir Y para qué llorar Habiendo tantos amores En la vida ¡Oye, felinos! Así es, amigo mío Y el saludo cariñoso Para los amigos de Wanda ¡Buenas, Lever! ¡Lenso! Y Glitman ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Estos cerveceros con las socillas arriba! ¿Y dónde están nuestros grandes amigos de Higuaín? Y nos vamos al centro del Perú Y llegamos al incontrastable ¡Juancaio! ¡Como se lucen en el escenario! ¡Los niños, genios del Perú! 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 Gracias.